Panorama Latino, patrocinado por NOVEC, la Cooperativa de Energía Eléctrica del Norte de Virginia, el Departamento de Policía del Condado de Prince William, Comcast Estudio 3, NOVAT Health, UVA Health System. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Panorama Latino en la edición de octubre del 2019. Soy Suzanne Álvarez Priscora y conmigo mi colega Roberto Rolón. Roberto, ¿tienes un anuncio para nosotros? Sí, tengo un mensaje del jefe de la policía del Condado de Prince William, Barry Bernard. Quiero dar las gracias otra vez a Panorama Latino por la oportunidad de estar en el show el mes pasado y quiero reconocer el mes de la herencia hispana y todas las valiosas contribuciones de hispanos por todo el mundo. Hasta pronto. De parte del Chief Barry Bernard. Muy bien, lo tuvimos la vez pasada. Bueno, traigan lápiz y papel, tenemos más información importante para ustedes y regresaremos después de una breve pausa. Ahora en nuestro segmento, Si se puede, tengo el placer de tener a Juan Valladares, un alumno de la escuela Stonewall Jackson en las escuelas públicas de Prince William. Juan vino a los 16 años de El Salvador. Es un estudiante sobresaliente y tiene un promedio de 3.7. Y Juan planea estudiar enfermería cuando se gradúe. Juan, gracias por estar en el show. Bueno, gracias. Mucho gusto. Juan, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de obtener buenas notas? Bueno, la importancia de tener buenas notas es que cuando abres puertas para el futuro, o que cuando intentas entrar a la universidad, pues las universidades por medio de las notas pueden ver de que tienes buenas notas, de que te interesa, de que tienes un sueño en mente. No es fácil, yo lo diría, porque, por ejemplo, yo trabajo y estudio a la misma vez. Y a veces sí, en realidad me siento bien cansado. Pero sí, con mucha dedicación y esfuerzo se puede lograr. Muy bien, Juan. Y cuéntanos, ¿qué consejo le darías a la juventud hispana? Que no se rinda, que le echen ganas, que a veces cuando tú te sientes más abajo es cuando tú, en realidad, tienes que agarrar más motivación. Yo digo que la vida del estudiante es como la vida de un árbol. El árbol entre más crece, pues sobresale más, sobre todo, ¿verdad? Y esta sí es la vida del estudiante. Cuando el estudiante aprende conocimientos cada día, pues el estudiante es mejor. Muestra que es mejor cada día. Muy bien, Juan. Muchas gracias por estar en el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Roberto, como hispano reconocemos la importancia de la vida del estudiante. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos votar? Razón número uno. Tu voto cuenta. Cada voto es importante. Tu voto puede hacer la diferencia en una elección y, aunque parezca mínimo, muestra una tendencia y expresa una opinión. Razón número dos. Tu voto para elegir buenos representantes. Constantemente, los medios de comunicación publican informaciones que revelan hechos de corrupción. Lo más curioso es que esos mismos políticos son elegidos de nuevo. Si somos conscientes de la importancia de nuestro voto, sabremos votar por representantes en los que confiemos o en los que, al menos, veamos valores y principios que nos representen. Razón número tres. Tu voto es tu voz democrática. Votar es una de las formas de participación democrática básica. Votando se eligen los representantes que dirigen los futuros de nuestro territorio y, en cierto sentido, de nuestra vida en esos territorios. Por ejemplo, si un gobernante define malas políticas económicas, esto podría acarrear en situaciones de aumento de desempleo, disminución de los ingresos en las familias y hasta aumento de los precios de los alimentos. Razón número cuatro. Tu voto es un derecho. En muchos países ni siquiera existe la posibilidad de votar para elegir gobernantes, los cuales son descendientes, descastas tradicionales, familias monárquicas, o dictadores autonombrados. La vida democrática nos permite elegir nuestros representantes y delegar las funciones públicas, que son un servicio para la sociedad en personas destacadas por sus capacidades y esfuerzos por construir un mejor entorno común. Razón número cinco. Tu voto es un ejemplo. ¿Quieres que tus hijos vivan en un lugar mejor? Cuando votas y compartes esta decisión en familia, inculcas en las nuevas generaciones esa misma manifestación de interés por lo público. Así, ellos comprenderán que el voto es un deber y una posibilidad de que los ciudadanos elijamos y seamos elegidos. Una entrevista muy interesante publicada en el periódico Washington Hispanics el 16 de agosto con Walter Tejada, el primer hispano elegido por el voto popular como miembro del Consejo del Condado de Arlington y actualmente analista político. El reportero menciona que en este tipo de elecciones locales o estatales hay mucho ausentismo. ¿Cuántos hispanos están aptos para votar en Virginia? En primer lugar, que estas elecciones probablemente van a ser reñidas, muy apretadas. El estado de Virginia tiene 8.5 millones de habitantes y desde un total un 9% de la población es hispana. Lamentablemente, de ese porcentaje, solamente unos 280 mil votantes hispanos son elegibles para votar. Un 5% sobre un total de casi 6 millones de electores. Pero tratándose de una elección cerrada, ¿cómo podría ser que la ALA, Ayala, Elizabeth Guzmán y otros candidatos hispanos que postulan en otras partes del estado, el voto hispano es el que decide? ¿Qué más dice el analista político Walter Tejada a los electores hispanos? Que deben de participar en las elecciones de la democracia estadounidense. Si nos quedamos en casa y no votamos, continuaremos siendo atropellados, como ahora viene ocurriendo. Si no votamos, van a seguir los ataques xenofóbicos y de odio, específicamente contra la comunidad hispana, contra nuestra gente. No podemos controlar lo que va a pasar en Texas o en Arizona o en otros estados, pero sí podemos controlar lo que pasa acá en Virginia. Por eso les digo, manos a la obra. Y si usted no puede votar todavía, puede ayudar repartiendo panfletos, haciendo llamadas, o animando a otros que hagan donaciones para las diferentes campañas, porque estas requieren dinero. Hay varias maneras de ayudar, porque aquí nadie debe quedarse observando nada más. Y lo que se queden mirando, dentro de poco les van a echar. Aquí hay que entrar directamente a participar, de una manera alegre y dinámica, porque de nosotros depende el futuro de la nación. Tenemos que actuar ahora, porque nosotros somos el cambio. ¡Suscríbete al canal! Ahora, nuestro segmento cultural para el mes de octubre, en el que celebramos el otoño y Halloween. Un festival de otoño se llevará a cabo en Manassas el 26 de octubre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la Escuela Secundaria Osborne Park. El evento comunitario es para toda la familia y gratuito. El sábado 26 de octubre, de las 10 de la mañana, al mediodía, habrá juegos y actividades de Halloween, en el Harris Pavilion, en el Centro de Manassas. Los negocios de la zona histórica de la ciudad regalarán dulces a los niños disfrazados. En el Kennedy Center, se presentarán varios conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y obras de la Ópera Nacional de Washington, más los siguientes espectáculos y conciertos en horarios varios. El Marinsky Ballet, en Paquita, del 8 al 13 de octubre, en el Opera House. La popular obra musical de rock and roll, Footloose, de 9 a 13 de octubre, en el Eisenhower Theater. Y la obra teatral de Marvin Quijada, Kid Prince y Pablo, en el Family Theater, del 19 de octubre al 3 de noviembre. El Eagle Band Arena, en Fairfax, presenta el espectáculo de patinaje sobre el hielo de Disney, del 2 hasta el 6 de octubre, en horarios varios. Y a Maluma, el cantautor colombiano y superestrella de reggaetón, el 13 de octubre, a las 7 p.m. Maná, el grupo mexicano de música pop y rock de Guadalajara, el 22 de octubre, a las 8 p.m. Y a Juan Luis Guerra, cantautor, bachatero, merenguero y salsero dominicano, y ganador de premios Grammy, el 25 de octubre, a las 8 p.m. El Capital One Arena, presenta el Show Internacional de Caballos de Washington, del 22 al 27 de octubre. Habrá varios eventos y varias competencias a nivel internacional, en horarios varios. El Teatro Gala, presenta la obra teatral, La Vida es un Sueño, de Pedro Calderón de la Barca, hasta el 13 de octubre. Y el Teatro Galita, presenta la obra, Que las hay, las hay, Believe it or No, del 19 de octubre al 2 de noviembre. Y en el Teatro de la Luna, en la Casa de la Luna, en Washington, D.C., se presenta el Viernes de Luna Tango Show, con el Trifilio Tango Trío, el 18 de octubre a las 8 p.m. Y también, la comedia, Andar sin Pensamiento, hasta el 13 de octubre. El Museo Nacional Smithsonian del Indígena Americano, festejará el Día de los Muertos, del 3 de noviembre, con un festival de tres días de música en vivo, danza folclórica, manualidades, arte y comida mexicana y centroamericana. La entrada es gratuita para toda la familia. El Warner Theater de Washington, D.C., presenta un tributo al álbum, White, Blanco, de los Beatles, el 20 de octubre a las 7 p.m. La joven cantante Jackie Evancho, quien hizo su debut con tan solo 10 años de edad, se presenta en el show America's Got Talent, en concierto, el 24 de octubre a las 8 p.m. Y el show de baile World of Dance Live Tour, se presenta el 27 de octubre a las 8 p.m. con bailarines ganadores del concurso televisado. El Teatro Forced Theater en Washington, D.C., presenta la famosa obra teatral Cercas hasta el 27 de octubre. Forced Theater es el teatro histórico donde el presidente Abraham Lincoln fue asesinado. Deben ir a conocerlo. El Post Classical Ensemble se junta con el Proyecto Musical Lakota de la Orquesta Sinfónica de South Dakota para presentar música indianista inspirada por las tribus nativas americanas. Del 16 de octubre a las 7 p.m. en la Catedral Nacional de Washington, los boletos cuestan entre 20 y 40 dólares. El Teatro Nacional en el centro de Washington, D.C., presenta a Jimmy Buffett, Skate to Margarita Bill, del 8 al 13 de octubre. El Teatro de Ciencia Misterioso 3000, el 18 y 19 de octubre. Y la obra musical Renta en su gira del vigésimo aniversario, el 12 hasta el 17 de noviembre. Bueno, es todo por ahora y regresaremos después de una breve pausa. Nuestra siguiente invitada es Amy Ashworth, candidata para la Oficina de la Fiscalía, en las próximas elecciones del 5 de noviembre. Bienvenida, Amy. Thank you. Díganos, ¿cuál es su visión para la Fiscalía? So the Commonwealth Attorney is an elected position. It is the top prosecutor of a particular jurisdiction. Here it is Prince William County, Manassas, and Manassas Park. Bueno, el fiscal es el jefe, o el candidato, sería el jefe del sistema legal, que comprende el área de Manassas, Manassas Park, aquí en el condado de Prince William. If I am elected to this position, some of my key initiatives are to first address racial and class discrimination in the criminal justice system. Bueno, si a mí me elijan para esta posición, este mi énfasis, voy a tener tres énfasis. Uno va a ser eliminar la discriminación racial y clasista. Otra área de enfoque es los jóvenes, o sea, ponerle un pare a ese camino entre las escuelas y las cárceles, ayudar a la juventud. Finalmente, mi otra área de enfoque es la violencia doméstica, la prevención. Muchas personas puede que no sepan que la violencia doméstica es la causa o lo que comienza mucho de los asesinatos que ocurren aquí en este condado. Y díganos, ¿por qué deberá la comunidad latina darle su apoyo en esta elección? Bueno, porque yo estoy cometida a hacer el bien y quiero mantener nuestra comunidad segura, nuestras familias seguras y nuestras familias juntas. En el condado de Prince William, nosotros comenzamos un programa que se llama el programa 287-C. That program did a lot of damage to the immigrant community's trust in the criminal justice system. Es un programa que dañó mucho la confianza de la comunidad inmigrante en el sistema de justicia. Yo trabajaba para la oficina de la fiscalía aquí en el condado de Prince William cuando ese programa se inició. Vimos un impacto inmediato. Vimos a personas que temían llegar a donde nosotros a reportar los delitos o reportárselos a la policía. We also saw that the immigrant population was being targeted for violent crimes such as robberies because people knew they were afraid to report them to the police for fear of being deported. Y también vimos que la comunidad de inmigrantes muchas veces eran los que sufrían robos y todo tipo de delitos violentos porque se sabía que no iban a reportar los delitos. And on the other hand, we saw cases in which people were deported or taken into ICE custody before we could bring them to trial and bring them to justice. So, victims were often left without justice. Y en muchas ocasiones vimos que antes de que pudiéramos tener los juicios, las personas eran deportadas o ingresaban a la custodia de ICE. Entonces, se dejaba sin justicia a las víctimas. Muy bien. Y díganos, ¿qué experiencias tiene usted que la califican para ser candidata? Sí. Yo he sido abogado aquí en Prince William County. Desde 1995, he tenido mi oficina legal en Manassas. I started out as a defense attorney. Comencé como un abogado defensor. And a guardian ad litem for children who had been abused and neglected. Y también un abogado especial, guardian ad litem para niños abandonados o y abusados. En el 2005, trabajé en la oficina de la fiscalía como asistente al fiscal y trabajé allí por 11 años. Me asignaron a la sección de víctimas especiales que tratan con los casos de violencia y asesinato de niños, raptos, violaciones y toda manera de delitos violentos. I took many of those cases to jury trial, probably over 70 juries into my 11 years there. Wow. En mis 11 años ahí tomé más de 70 casos a juicios con jurado. Because I think it's important for the community to be a part of deciding these cases, which is why I often took them to the jury. Yo pienso que es importante que la comunidad sea parte de la decisión final en estos casos. Por esa razón es que llevé estos casos a juicios con jurado. You know, jury duty and voting are the two real times that the community gets to participate in the government. La votación y el servicio al jurado son las dos oportunidades que tienen los ciudadanos de realmente participar en lo que es la comunidad y el tipo de vida que llevamos acá. I went to business school at James Madison University and I currently manage a law office of six lawyers here in Manassas. Fui a la facultad, estudié negocios, administración de empresas y actualmente manejo una oficina de seis abogados acá en Manassas. And I've won many awards in my 24 years, including the Justicia Award from the Virginia Women Attorneys Association. Y he ganado muchos premios a través de los años, incluyendo el Premio Justicia de los Abogados Femeninos. Y también tengo un rating de Martindale Hubbell. Bueno, para más información, por favor vean el sitio web www.voteashworth.com De nuevo, www.voteashworth.com Aimee, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Panorama Latino y mucha suerte en la elección. Thank you. Tenemos con nosotros el candidato a la fiscalía, Michael May. Bienvenido, Mike, a Panorama Latino. Muchas gracias. Es un placer estar aquí consigo. Ya, dinos, ¿en qué manera puede servir la fiscalía en cuanto a las necesidades de la comunidad latina en Prince William, Manassas y Manassas Park? Sí. Una de las capacidades que traigo a la mesa, obviamente, es, yo puedo hablar en español. Y yo creo que eso es importante porque la comunidad latina se ha crecido bastante a través de los años aquí en Prince William. Y necesitamos una persona que entiende a la comunidad, no solamente en cuanto al idioma, pero también en cuanto a la cultura, también. Como sabe usted, hay varias personas que vienen de otras culturas y la perspectiva de una persona en cuanto a la policía, en cuanto al fiscal, en cuanto al gobierno, depende. Depende. Depende de la perspectiva, depende de dónde viene, ¿no? Y en algunas culturas, un uniforme, por ejemplo, causa temor, ¿no? Y afortunadamente no es así. En los Estados Unidos es diferente. Pero yo creo que el fiscal tiene responsabilidad involucrarse en la comunidad para explicarlo a la gente, para que sepan que tenemos que trabajar juntos, para que tengamos una comunidad segura. Entonces, el fiscal tiene que servir a todos, ni siquiera si sea inmigrante o ciudadano. Todos hemos escogido al condado de Prince William para vivir porque es un sitio bueno para familias, ¿no? Y necesitamos trabajar juntos para proteger las familias. Por mi parte, si yo te necesito en mi campaña, yo quiero hacer reuniones públicas para la gente traer sus quejas. Lo vamos a hacer en inglés, pero también en español, en varias partes de la comunidad para dar reportaje del nivel de crimen, la tasa de criminalidad, las iniciativas que estamos proponiendo. Y lo que estamos haciendo para proteger a la comunidad. Además, queremos que a través del tiempo, queremos que la oficina de fiscalidad o fiscalía representa mejor a la diversidad que tenemos aquí en el condado de Prince William. Y eso incluye buscando más abogados de origen hispano para servir a la comunidad. Sí, se me hacen muy bien todas las cosas que ha mencionado. Dígame, si lo eligen, ¿cuáles son sus planes para la oficina de la fiscalía? Sí, tenemos tres objetivos bastante sencillos. Primero, vamos a mantener seguridad, como dije. Este es clave. Como dije, nuestra comunidad lo hemos escogido porque es una comunidad buena para familias. Y tenemos que mantenerla así. La segunda cosa es que vamos a modernizar la oficina. Como quizás sabe, el liderazgo de la oficina de la fiscalía ha sido lo mismo a través de 50 años. Así es. Y es una buena persona, pero la oficina funciona básicamente de la misma manera que funcionaba a través de 50 años. Entonces, tenemos que modernizar las prácticas de la oficina. Queremos modernizar el sistema de compartir información, el presupuesto. Y también vamos a asegurar que cualquier abogado calificado tenga la oportunidad para aplicar. Y finalmente vamos a involucrar a la comunidad. Como dije, yo quiero ponerme enfrente de toda la gente. Y yo quiero hablar con la gente no solamente durante los años de las elecciones, sino también durante los otros años para que me conozcan. Así es. Y hablando de que lo conozcan, dígame, ¿qué me puede decir acerca de su experiencia que lo haya preparado para ser el próximo fiscal? Sí, es una buena pregunta. Y el fiscal, o sea, en inglés Commonwealth's Attorney, es una combinación. Es una combinación de un abogado lidigante y también un administrador y director de una oficina. Y yo tengo experiencia en ambos lados. Fue un miembro elegido de la Junta de Supervisores aquí en el Condado de Prince William para nueve años. Y en esta posición yo fui encargado del presupuesto y la dirección de la política pública de nuestro condado. También he estado trabajando como abogado litigante para 15 años y he representado cientos de clientes en asuntos criminales y civiles, en juicios de jurado, juicios con juez, y estoy listo para traer esta experiencia profunda a la posición de fiscal. Muy bien. Y para buscar más información, por favor, miren en website www.votemikemay.com. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama Latino y buena suerte en las elecciones. Muchas gracias. Fue un placer. Bueno, estimados televidentes, esta noche hemos compartido con ustedes mucha información acerca de las elecciones. Como bien saben, el derecho a votar es un derecho muy importante y esperamos que todos lo ejerzan y ayuden a la comunidad de esa forma. Muy bien. Estoy de acuerdo con Susanne. Este 5 de noviembre salgamos todos a votar. De parte de Panorama Latino, que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.